hola cómo estás bienvenida a natural tizana yo soy joy hoy os traigo un vídeo de un gel fijador un gel fijador capilar y tú sepa eso como veis muy pocos ingredientes lo que necesitamos eso es el gel de aloe vera esos gel de aloe vera lo tenéis ya en el canal de cómo se hace esos gel de aloe vera pero si por lo que sea vosotros no tenéis la penca de la mata de la aloe vera para hacer vuestro propio gel es lo mismo podéis comprar gel de aloe vera pero que sea gel de aloe vera pura no sea un gel que viene que sean digamos que solo perfumado de aloe vera y que solamente contiene gel liquidificante entonces que sea gel de aloe vera natural si lo podéis conseguir pero si tenéis vuestro penca miráis en el canal que tenéis el vídeo completo de cómo realizar el sujeto y aparte de eso que tenéis varios tipos de deje también como de pepino del higo chumbo que podéis mirar para eso necesitamos aquí tengo yo el aloe vera pesar que son 45 gramos la textura depende para lo que como ves ese gel es una maravilla porque me gusta siempre tenerlo a tenerlo hecho para cualquier producto que tengo que elaborar como en ese caso y aquí tenemos y lulina entonces para eso yo lo que voy a hacer podéis utilizar esa misma echado aquí directamente lo dejáis por lo menos un rato se disuelve suelo pero yo hay veces que también como eso le añade agua porque a tener contacto con agua lo ves se disuelve suelo rápido tenemos 45 gramos de gel de aloe vera y 3,5 gramos de inulina aquí había pesado 2 gramos de agua pero he utilizado un poco más de la mitad con eso más que suficiente y ya depende de la concentración que queráis podéis añadirle más o menos agua pero a mí esa textura me va muy bien aquí también así lo podéis utilizar mi peque para para peinar y ahora la he hecho aquí para que no sirve eso se sale mal ahora solamente lo que tenemos que hacer es eso integrarlo bien que eso es la verdad que ha salido muy bien que tenéis el vídeo en el canal de cómo hace eso y ahora solamente modelos con solamente ese 2 o 3 ingredientes como lo queremos llamar muy poco son cosas que tenemos en casa con eso podemos preparar nuestro gel fijaros y eso gel da igual pelo rizado pero pelo liso lo que tengamos queremos definir nuestro pelo liso podemos un peinado diferente como sea lo que queráis o simplemente que os gusta hacer trenza y lo marcarlo después cuando ya se desenrede la trenza que se quedan ondulados si queréis un vídeo respecto a eso me lo dejéis en los comentarios de cómo podemos aprovechar lo mejor marcar mejor nuestro pelo y ya os lo subiré el vídeo uno ve y ya está ahora el aceite esencial aceite esencial como siempre completamente opcional así que si yo voy a utilizar podemos podemos utilizar el aceite esencial y lavanda si tenemos cabello con caspa no por ejemplo podemos utilizar la lavanda y el romero si no el de gamota el eucalipto podemos utilizar si es para grasa podemos utilizar la lavanda el romero mira eso ya como se va y para cabello muy seco podemos utilizar también la lavanda y el romero la menta una combinación con que podéis jugar pero yo lo que voy a utilizar voy a utilizar el aceite esencial de romero una gota se me ha colado y voy a utilizar otra gota de aceite esencial de menta y de la lavanda que es para como relajante una gota ahí que también se colore ese bueno ya está como veis es que al menos prefiero con poca aceite esencial porque como lo quiero tengo que utilizar con mi peque así que que bien huele y también os cuento porque por ejemplo si hay casos de piojo o lo que sea en el cole por digamos que medida de prevención podemos utilizar lo mismo eso la lavanda y el aceite esencial de aborité ya que lo peinamos más bien por prevención pero si necesitáis alguno más efectivo para los piojos tenéis el vídeo en mi canal porque ahora empiezan el curso ya sabemos lo que pasa y ya está y ahora eso yo lo echo aquí porque es más fácil luego de coger lo cojo con unos palitos como ese pero más pequeña que ese cojo uno poco es importante que cabello para aplicarlo cuando lavamos el cabello después de quitar el exceso de agua con una toalla ya podemos utilizar eso así ya lo aplicamos que tenga que es importante tener siempre cabello húmedo para aplicar cualquier eje fijaros depende del peinado el como a ver a ver lo que quiero es que si hacemos una peinada recoge hacemos una coleta tenemos pelos largos pelos muy finos que con el viento el aire ahora esos pelillos se levantan lo que hacemos con un poquito así un poquito las manos lo utilizamos para definir el peinado y ya está pero si por ejemplo necesitamos un rizo para andear después lavamos el pelo y hacemos unas coletas o un hacemos unas trenzas digamos y con ese eje fijado aplicamos una poca cantidad para según lo que necesitamos y ya está y ya cuando el cabello se seca y lo desenrodamos veis como se queda el pelo se queda estupendamente bueno como veis rápido fácil sencillo eso es todo por el video de hoy espero que hayáis gustado el video como siempre cualquier cosa me lo dejéis en los comentarios como he dicho que si queréis que suba cualquier otro video respecto como aprovechar un máximo de esos peinados me lo dejéis también en los comentarios lo tenéis en cuenta para los próximos los siguientes videos un beso enorme y hasta el siguiente video que bien huele y ya está y ahora eso lo echo en el otro así tengo uno para llevarlo encima siempre porque me gusta porque a veces va y dice bueno que el viento levanta el pelo y tal vamos un poquito y ya lo da y define ya está incluso podemos incluso añadirle algunas gotas de algunos aceites por ejemplo de romero que tenemos también o cualquier otro tipo una gotita pero o si no con el aceite también que tenemos para el peinado que tenéis el video también en el canal bueno eso es todo hasta el siguiente video chao